¡Suscríbete al canal! No los vais a volver a ver hasta el año siguiente, así que si no lo habéis conseguido, tranquilos que volverá a aparecer el próximo año con nuevos personajes. De todas formas, es un personaje muy sólido y un buen Power Melee de especial. Hay que meternos un poco más en estas categorías porque si no, al final nos podemos llegar a liar. Bien, personaje de tributo Power, fuerte contra Speed, débil contra Technique y neutro contra Mind y Heart. Tenemos 1017 de estamina, 632 de ataque, 346 de defensa, 325 de focus y 732 de especial. Un especial muy alto y obviamente tiene frenzy. Su killer es Arancar, 20% de daño contra este atributo y su especial hace Inmense Damage y además inflige Burn, por lo tanto le quita vida a los enemigos durante 5 o 6 segundos. Su link es Strong Attack Damage de un 20% y en cuanto a sus efectos tenemos Bruiser que aumenta el daño de los drags normales, Devastation que aumenta el daño del especial, Long Riach que aumenta el rango de los drags normales, Frenzy como es normal en unos personajes con tanto especial, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces haciendo el doble de daño, Debilitator que aumenta la duración de los efectos de estado y Sprinter que incrementa el número de saltos. Dicho esto, vamos a analizar sus habilidades. Bien, estamos en la misión 7 de la historia de Memories of Nobody y tenemos aquí al personaje, ya estáis viendo su aura, su movimiento. Aquí veis sus saltos y su Sprinter. Vamos a ver ahora sus ataques normales. Como veis, un rango super grande. Primer Strong. Segundo Strong. La verdad es que son muy parecidos. Y tercer Strong. Bien, vamos a volver a lanzarlos hacia aquí. Primer Strong. Segundo Strong. Y tercer Strong. Bien, es un personaje muy sólido. Como veis, tiene mucho rango. Su primer y segundo Strong se parecen muchísimo, lo cual no termina de gustar. Pero bueno, sus ataques normales es el segundo golpe. ¿Veis? Uno. Este segundo golpe pega en área alrededor suya, lo cual viene muy bien. Y bueno, vamos a ver su especial. Y dicho esto, vamos a analizar su primera build, que va a ser la de Normal Attack Damage. Bien, vamos a pasar a analizar su build de Normal Attack Damage. Al principio del vídeo creo que he dicho que es fuerte contra Speed. No, no, no. No es fuerte contra Speed, es fuerte contra Technic. Y débil contra Spear. Ha sido el pequeño lapsus mental, porque soy subnormal. Y bueno, tenemos el lazo de Senna, que nos va a dar un 40% de ataque. Ya sabéis, All Stats y ataque juntos se añaden los porcentajes, porque All Stats es como si llevase ataque. Chappie con 30 de ataque y Papples con 30 de ataque y luego 25, 25, 20. Me hubiese gustado meter ahí Zuru, Zuru Kira para tener 25, 25, 25, pero no lo tengo subido, así que no lo pudo poner. 90% de Normal Attack Damage, ya sabéis, se añade el de la skill, en total es un 70% de Normal Attack Damage y un 150% de ataque. Esto con un Gold Chappie hubiese quedado de puta madre, pero como no me salen los Gold Chappie, pues no puedo traerlo. De todas formas, 948 de ataque me parece bien. Así que vamos a pasar a analizarla en un Array. Bien, esto... Pues nos comemos el Slow, pero bueno... Al menos, menos podemos... Bueno, nos hemos comido el Slow y una Parálisis muy rica, porque se supone que con el Slow no nos pueden paralizar, pero bueno... Les ha apetecido. De hecho, si os fijáis en los Strongs, los Strongs pegan tanto que hemos matado a un enemigo estando el especial a cero. Mirad esto. Casi... Casi los matamos. Y sus ataques normales tampoco son tan malos. De hecho, a ver... Esto no es una build de... La build perfecta para ella. Tiene... A ver, ataca muy rápido, tiene muy buen rango, pero no es una build que... Con la que vaya a lucirse. Primero porque es NAD y esta mujer tiene 600 y poco de NAD. Y segunda porque es un personaje orientado al especial. Tanto en Strongs como en ataques normales. Como en... En ataques... Como en daño. Joder, no me salía. Tanto en Strongs como son los Strongs como en ataque... Como en el daño que ellos causan. Pero bueno, tampoco es una mala build. Como veis, limpia muy rápido. Tiene esta fase y una más. Y bueno, ¿cuál es la estrategia con esto? Tiene mucha ris cet Tiene tu Tiene la Bien, pasemos ahora con su build de Strong Attack Damage, esta es una de las mejores builds para ella Como veis tenemos 952 de especial extra, el pato tiene 20% de especial, lo cual no me gusta, me gustaría que tuviese 30 Pero bueno, 30 y otros 30 con la fortification pill, vienen perfectos, y luego 25, 25 y 20, haciendo un total de un 90% de Strong Attack Damage Aquí no tiene skill, y un 130% de Spiritual Pressure, y además tiene frenzy, así que perfecto, vamos a ir a analizarlo en una raid Bien, como vais a ver, no tiene más complicación El tercer Strong ha limpiado dos soleadas, y bueno, nos podemos ayudar de los ataques normales, pero, ya os digo, esto ya hace bastante Lo malo de esto es que nos hemos metido en una raid con mucho melee, y el slow este fastidia bastante Pero bueno, una build perfecta para ella, pega muchísimo Mira, de eso hemos limpido, podemos llegar a limpiar dos soleadas de golpe, como podéis haber visto A ver, todos los personajes pueden, pero en especial los que son frenzy, que tienen este daño tan abusivo Pues lo hacemos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Christmas! Bien, no tiene ningún misterio Si la anterior era abusiva, esta es más 14 segundos del tercer strong 14 segundos del tercer strong No mata de un strong Pero bueno, como no tenemos el primer strong cada 4 segundos Pues tampoco nos preocupa tanto Como veis limpia muy, muy, muy bien Pero es mejor la build de strong ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta que sacaron muchos powers seguidos, pero bueno, no podemos decir nada de queja al respecto. Tenemos a Senna para Ranged y tenemos a Toshiro como top 1, pero luego vendría seguramente esta mujer, antes que la nueva Yachiru. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. He decidido grabar esto con OBS, así que luego tendré que recortar mucho, quitar muchos audios y tal. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!